Es por tanto un proyecto de seguridad vial necesario, pero también es un proyecto que va a mejorar la economía y va a asentar el trabajo que desde la cooperativa se está haciendo tan importante en Alcalá del Valle para seguir mejorando esa comercialización de sus productos, haciendo más competitivo sus productos y generando empleo, que es lo que nos ocupa el gobierno de la Junta de Andalucía.